Muy buenas tardes, Pastor David. Saludos, bendiciones. Quería dar mi testimonio el día de hoy acerca de la salud de mi hijo, que gracias a Dios mejoró. El día lunes yo le mandé un mensaje al Pastor David pidiendo oración por mi hijo. Y él el día lunes había amanecido con dolor de cuerpo, estaba acostado en cama todo el día, se sentía mal, le dolía la cabeza, tenía ardor en los ojos. Entonces me preocupó un poquito, entonces yo envío un mensaje haciéndoselo saber al Pastor para que orara por él y para la gloria y la honra del Señor. ¿Verdad? Media hora después de haber enviado el mensaje yo vi que mi hijo de repente se levantó y entonces le pregunté cómo se sentía. Me dijo que ya se estaba sintiendo mejor y el dolor de cabeza se le había disminuido y ya se miraba mejor. Ya me pidió algo de comer, le di de comer y ya lo miré que había mejorado. Pues gracias a la oración del Pastor David, muchas gracias Pastor David por su... Por su... Gracias. Gracias. Gracias.